No hay ningún problema. ¡Tárenlo,árenlo,árenlo! ¡Apárenlo,árenlo! ¡Apárenlo! ¡Bien,bien,bien! ¡Ago! ¡Tío, abajo! ¡Renéleleuza! ¡Un tren, regresa, regresa! ¡Los viernes! ¡Vamos, no pasa! ¡Vamos! 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 ¡Arma rápido! ¡Arma rápido! ¡A la vuelta! ¡Pierta, pieza! ¡Hey, hey! ¡Bácalo! ¡Ya puedes sentirme! ¡Va, viva, viva! ¡Uuuuh! ¡Mita la pata, carajo! ¡No escuta, baja! ¡Ya fue! ¡No pasó! ¡Reverse!